Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente Como tu boca candente, así te quiero mujer Y ahí en tus ojos negros pinto el sol, lo alegre en tu sonrisa Y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños trenzo, te quiero Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando Y por la noche soñando Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente Como tu boca candente, así te quiero mujer Y ahí en tus ojos negros pinto el sol, lo alegre en tu sonrisa Y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños trenzo, te quiero Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando Y por la noche soñando Porque te quiero Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando Y por la noche soñando Que de tus ojos le hable a tu boca Y a tu boca le hice sentir Lo que guardaba aquí en mi pecho Y solo despertó por ti En tu pelo tejí mil sueños Y en tu aliento sembré un clavel En tu cuerpo hice mi cobija Y mi sabana fue tu piel Te quiero Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por la noche soñando Porque te quiero Música Porque te quiero, porque te quiero mamá Ven, ven, ven pa' que bailes Te quiero, te quiero mamá Y yo te adoro, si yo te adoro mi rubia Mira que hoy yo te canto Oye mi rubia te canto Y adiós por brindarme canto Y yo te adoro, mi filamento de oro Y yo te adoro, porque eres tú y yo te adoro Y yo te adoro, aquí en mi corazón Y yo te canto este son Y yo te adoro, que a mí me sale de la alma Y yo te adoro, pa' que lo bailes con calma Y yo te adoro, que yo te quiero y te adoro Y yo te adoro, y a ti te canto mamá Y yo te adoro, que yo te adoro, que yo te adoro